Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos de uno de los destinos más frecuentes de los futbolistas ecuatorianos cuando salen a jugar al extranjero. La MX, la Liga Profesional de Fútbol de México, se ha convertido desde ya hace unos cuantos años en uno de los destinos más frecuentados por los jugadores ecuatorianos cuando dan el salto a ligas extranjeras. Pero esta tendencia no es tan reciente como se pudiera pensar. De hecho, el primer futbolista ecuatoriano en jugar en la Liga Mexicana de Fútbol fue Ítalo Estupiñán allá por la década de los 70. Exactamente en el año 1975, Ítalo Estupiñán llega al club Toluca para ser campeón, de hecho, en el mismo año en el que llega y posteriormente pasa por otros clubes del mismo país. Consigue inclusive un título más en su palmarés personal. Podemos considerar a Ítalo Estupiñán como el pionero, el que abrió las puertas del fútbol mexicano para los jugadores ecuatorianos. Pero con todo el respeto que se merece, por supuesto, hubo un jugador ecuatoriano que marcó una época en la Liga Mexicana de Fútbol y el que hable con alguna persona que le interese el fútbol mexicano y hablen de algún ecuatoriano en su Liga, yo creo que todos tendrán en su memoria al grande Alex Darío Aguinaga, que llega a México para ser tricampeón con Necaxa en los años 94, 95 y 96, convirtiéndose en el líder del equipo y convirtiéndose en un jugador muy respetado en esta Liga y considerado uno de los mejores jugadores de la década de los 90 en la Liga Mexicana. Esos son palabras mayores, señoras y señores. Y por supuesto, aquí en este canal lo consideramos como uno de los mejores futbolistas de la historia del balompié ecuatoriano. El güero en la década de los 90 no paró de asombrar a todo el fútbol mexicano y por qué no decirlo, latinoamericano y mundial inclusive, con su visión de juego, su calidad, su técnica depurada y los auténticos golazos que regaló tanto con Necaxa como con la selección ecuatoriana en sobre todo las Copas América e inclusive ayudando a la selección a clasificar a su primer mundial y jugar su primer mundial allá en el año 2002, el Mundial de Corea y Japón, del cual hemos hablado en este canal en videos anteriores. Que si no lo habéis visto, los dejaré por aquí encima para que podáis echarle un ojo. Otro de los emblemas ecuatorianos en la Liga Mexicana y que tiene también un cariño especial por la afición mexicana y por supuesto por el aficionado ecuatoriano al fútbol fue Cristian Benítez, el Chucho, que lamentablemente falleció cuando aún estaba en activo como jugador ya una vez habiendo dejado la Liga Mexicana. Pero en la Liga Mexicana el Chucho Benítez consiguió alzarse con dos títulos en el año 2008 y en el año 2013, este último con el Club América y consiguió hasta cuatro galardones como el máximo goleador de esta liga. Así que con Chucho Benítez también palabras mayores en la Liga MX, pero no han sido los únicos, sino que ha habido una larga lista de jugadores ecuatorianos que han militado en la Liga Mexicana de Fútbol, un total de 88, insisto, desde que Ítalo Estupiñán en el año 1975 abriera las puertas de este hermoso país hermano latinoamericano. Algunos de los futbolistas ecuatorianos que han conseguido alzarse con títulos en este país han sido, por ejemplo, el Tim Delgado, Michael Arroyo con el América, Renato Ibarra, Fidel Martínez, Narciso Mina, Ener Valencia también con un par de títulos, Brian Angulo y el último en alzarse con un título ha sido Aníbal Chalá con el Atlas hace unos meses. Y por supuesto también mencionar al jugador que actualmente está sobresaliendo de manera más notable en la Liga Mexicana, que es Ángel Mena, que ha sido campeón inclusive con el Club León. Me gustaría también hacer mención especial a uno de los jugadores ecuatorianos, por supuesto, que yo más estima tengo, que es Walter Ayovic, que inclusive, que jugó obviamente en la Liga Mexicana, que tiene dos títulos en su palmarés con Monterrey en el año 2009 y en el año 2010. Jugadores de los que a mí me encantaba cuando se acercaba al área, no dudaba en disparar desde muy lejos muchas veces y hacía auténticos golazos, emblema en su día de Monterrey y, por supuesto, de la selección ecuatoriana de fútbol. Yo, si mal no recuerdo, uno de los capitanes en el Mundial 2014 de Brasil, así que para mí, al menos, alta estima a Don Walter Ayovic. Algunos de los jugadores que en la actualidad están jugando en la Liga MX, tenemos, por ejemplo, obviamente a Ángel Mena, que sigue en León. Tenemos a Jefferson Montero, otro histórico del fútbol ecuatoriano, por su buena etapa con la selección, por supuesto, y sus buenas actuaciones en algún que otro equipo de Europa. Jefferson Montero está actualmente en el Club Querétaro, en el cual compartió pocos meses con el Toño Valencia antes de que este se retirara hace también relativamente poco. Compartió también con Jefferson Montero vivencias en el Querétaro, son muy amigos. Y también el Toño Valencia pasó, probó la Liga MX, aunque obviamente ya al final de su carrera y por un lapso bastante, bastante corto. O algún otro de los jugadores que están actualmente en la Liga MX. Tenemos también a Félix Torres y a Ayrton Preciado, por ejemplo, en el Santos Laguna. Y voy a mencionar también, por ejemplo, a Renato Ibarra, que ha hecho unas muy buenas temporadas en América y ahora está en los Cholos de Tijuana. Ahora, hablemos un poco acerca de las razones por las que creo que México, que la Liga MX, es uno de los destinos más frecuentes para los futbolistas ecuatorianos. A ver, desde el punto de vista de los clubes mexicanos, yo creo que les interesa el biotipo de jugador que son los ecuatorianos. A ver, el biotipo en general, porque obviamente siempre hay personas distintas con características físicas diferentes, pero en general, el biotipo del jugador ecuatoriano con su velocidad, su fuerza, su capacidad para el esfuerzo físico. Y por qué no decirlo, por su bajo coste de mercado, que si el jugador es joven y salta a la Liga Mexicana, con buenas actuaciones en la Liga Mexicana, los clubes mexicanos pueden traspasar nuevamente al jugador. Equipos, por ejemplo, europeos o en la actualidad norteamericanos que pagarán más por ellos de lo que los equipos mexicanos pagaron en su día para poderlos llevar. Entonces, me parece que los equipos mexicanos apuestan por los futbolistas ecuatorianos, aparte por el rendimiento que les pueden dar, también como una apuesta, como una inversión para, bueno, pues lo adquiero a coste relativamente bajo para luego revenderlo, ya sea en la misma Liga Mexicana o a Ligas Extranjeras, pues a un coste mayor y recuperas tu inversión, has aprovechado el rendimiento del jugador, te ha dado títulos en algunos casos, como hemos visto ya, y luego ganas, por así decirlo, aparte el dinero que te paguen por él después de que haya tenido las buenas actuaciones. Yo creo que ese es uno de los motivos por los que los equipos mexicanos se fijan en los jugadores ecuatorianos. Viceversa, los jugadores ecuatorianos, ¿por qué salen a México? Bueno, en primer lugar, obviamente por el interés que puedan tener los equipos mexicanos, pero creo que el tema cultura, el tema idioma, juegan un papel fundamental en la decisión de los ecuatorianos. Aparte, porque ya han habido muchos compatriotas que han estado en la Liga Mexicana, que han triunfado en la Liga Mexicana y que el aficionado mexicano lo ha recibido con mucho cariño, el caso, por ejemplo, de Aguinaga, de Benítez y de muchos otros, pues es un buen mercado para el futbolista ecuatoriano, es un buen país para vivir inclusive, porque otro de los aspectos importantes es el aspecto económico. La Liga Mexicana, tengo entendido que paga muy bien a sus jugadores, que tienen fichas bastante importantes en comparación con clubes sudamericanos, por ejemplo. Y si nos vamos específicamente a clubes ecuatorianos, pues no podemos competir con México en ese aspecto de salarios o nivel de adquisición que tienen los equipos mexicanos. Y ese, por supuesto, es otro de los motivos que llevan a los futbolistas ecuatorianos a decidirse por esta Liga. Me gustaría también mencionar otra Liga importante, que cada vez está cogiendo más fuerza en el panorama fútbol, más importancia en el ámbito internacional del fútbol, que es la Major League Soccer, la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos, que cada vez está tomando más fuerza, como digo, y cada vez está adquiriendo los derechos deportivos de más futbolistas ecuatorianos. El primer futbolista ecuatoriano en militar en un equipo de la MLS fue el tanque Hurtado, Eduardo Hurtado, allá en el año 1996, cuando se unió a los Ángeles Galaxy. Entonces, desde los años 90, tenemos jugadores militando en la Liga estadounidense. Otro futbolista de esa época que me gustaría mencionar es Wellington Sánchez, que se unió a los New York Red Bulls allá en el año 1998. Algunos de los campeones de esta Liga, tenemos por ejemplo a Javier Arreaga o a Joao Plata ya prácticamente en los últimos años, y algunos de los jugadores que hoy en día están militando en la MLS, tenemos por ejemplo a Leonardo Campana, Jackson Méndez en el Orlando City, tenemos a Sifuentes en el Los Ángeles Fútbol Club, tenemos por ejemplo a Michael Estrada, en fin, son jugadores que están jugando actualmente en esa Liga y que nutren a la selección ecuatoriana, junto con alguno que hemos mencionado de los que juegan en México, como Ángel Mena o como Félix Torres, por poner algunos ejemplos. Es importante este nuevo mercado que tienen los ecuatorianos en Estados Unidos, y es una Liga que cada vez está cogiendo más fuerza, Estados Unidos en general con el fútbol está cogiendo cada vez más fuerza con las nuevas giras de los equipos europeos, jugando en Estados Unidos, por ejemplo, el último clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, tema de equipos que hacen su pretemporada en Estados Unidos, como la Juventus de Turín también, por ejemplo, y es un destino que actualmente está cogiendo más fuerza para los futbolistas ecuatorianos, y razones por las que está sucediendo esto, un poco parecido a las razones por las que los jugadores se van a México. Uno de las razones más preponderantes es que ya han habido jugadores ecuatorianos en esa Liga, caso insisto, de los jugadores que jugaron en el 90 en esa Liga, con buenas experiencias, con ayuda de parte de los clubes, tengo entendido, para el tema de adaptarse a la cultura, el tema del idioma, en este caso sí es diferente, pero bueno, con ayuda de los clubes para que los jugadores puedan aprender de manera rápida el idioma. Y el tema financiero, Estados Unidos cada vez destina más recursos al tema fútbol, los empresarios cada vez ponen más financiamiento a sus equipos, y bueno, los salarios que tienen los jugadores en la MLS también son bastante competitivos, con referencia, insisto, a los salarios que pudiera percibir un jugador en nuestro país, en este caso. Pues nada, hasta aquí este pequeño repaso por dos de las ligas que más ecuatorianos está trayendo. México desde ya hace varias décadas, y bueno, Estados Unidos que está empezando a coger fuerza como liga, y los jugadores ecuatorianos a tenerlo como una liga de destino, aparte de la mexicana, por supuesto. Hablar un poco también de que, por ejemplo, la liga brasileña también está cogiendo cada vez más fuerza en el tema de contratar jugadores ecuatorianos. Y en futuros videos hablaremos un poquito de la historia de los jugadores ecuatorianos ya en el otro lado del Atlántico. Ya hablamos de jugadores ecuatorianos en Europa, tanto históricos como los que están actualmente, así que eso lo veremos en próximos videos. En este esto ha sido todo. Agradezco que hayáis llegado hasta aquí. Espero muchos comentarios. Deseoso de leerlos, de compartir con ustedes información, percepción, por supuesto. Así que nada, likes, comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.